El día en que me olvides alma mía Yo sé que existirás en mi pera Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más puro mujer Si los losos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los losos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser El día en que me olvides salvo a mí Yo sé que existirás en mi pera Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Con resignación Y hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más puro mujer Si los losos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser Si los losos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser ¡Wow! ¡Qué espectacular!